Hemos tenido una primera sesión dedicada exclusivamente a alumnos de los institutos de enseñanza media de Berín y quiero decir, había unos ciento y algo jóvenes y jóvenes que decía aquella, en este salón de actos y creo que el año pasado ya les dije que por lo que les corresponde como padres, algunos y algunas de ustedes, de estos jóvenes de Berín, el comportamiento el año pasado fue impecable e increíble con una atención magnífica. Bueno, pues esta mañana todavía ha sido mejor. Los jóvenes de Berín han demostrado una atención, una educación realmente extraordinaria escuchando a Javier Sierra y a Nacho Ares hablándonos de los misterios del Antiguo Egipto y otras cosas de las cuales han estado conversando con ellos a lo largo de una hora larga durante toda la mañana. Por tanto, por la parte que les corresponde, enhorabuena porque tienen ustedes unos hijos y tiene Berín una juventud realmente envidiable. Por mi parte, quiero agradecer, antes de comenzar la primera sesión de esta tarde, a los colaboradores que participan en estas jornadas de novela histórica. Y permítanme, porque es evidentemente de justicia, citarlos a todos ellos. A la Fundación Caja Rural, a la Floristería Lirios, a la Asociación de Empresarios de Berín, a Arte Lixital Losada Rotulación, a Imaxina Mais Estudio Creativo, a Gadis, a Roberto Berino, a Fragus Electricidad, a Imprenta, a Ordenadores Berín, a Orretiro do Conde, a Panadería Germán y a Tirabeque de Seño. Muchas gracias por colaborar y por hacer posible estas jornadas. Querida consellera de Cultura, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Berín por apostar por la cultura y por patrocinar las jornadas. Gracias especiales a la Biblioteca de Berín y a esas dos personas que ustedes tienen la suerte de que estén al frente de esta biblioteca. A Vicente y a Aurora, que son dos verdaderos motores, motores a reacción de la cultura, de los libros, de la literatura de Berín y que son realmente los importantes en estas jornadas. Muchas gracias a nuestro amigo Miguel Losada, que está siempre con nosotros, acompañándonos, enseñándonos cosas de Galicia, de Berín. Muchas gracias a don Manuel Mandianes y digo don Manuel porque para mí es un verdadero maestro que desde las primeras jornadas está con nosotros, siempre empujándonos, ayudándonos, incentivándonos a que sigamos adelante con las jornadas. Muchas gracias a David Rivada por su música, nos va a acompañar, ya lo ha hecho en otras ocasiones, nos va a acompañar. Buenas tardes, querido alcalde, Gerardo, gracias, un abrazo, acaba de llegar el alcalde. Gracias a David Rivada por su música y gracias especiales a los voluntarios de la Biblioteca, a Inés, a Juan, a Lorena, a Noelia, a Martín, a Esther y a Vicente Hijo, que ya saben ustedes que es mi jefe, mi ayudante de producción, pero que el año que viene ya lo voy a extender a jefe de producción y que se encarga de que todo esto esté perfectamente en orden. Gracias especiales a los autores que nos acompañan en estas jornadas, a Luz Gavás, a Javier Sierra, a Nacho Ares y a mi maestro José Carmo Poyato, que además es realmente el que está empujándome también detrás y colaborando siempre conmigo muy estrechamente en la organización de estas y otras jornadas de novela histórica y eventos que hacemos en nuestro país. En la semana pasada, en unas conferencias que también estamos en Gavás, que tuvimos en Calatayuz, en Aragón, Santiago Posteguillo nos decía a Luz y a mí que Pepe Calvo, Pepe Calvo para los amigos, José Calvo Poyato, es uno de los grandes motoros que hay en estos momentos en la cultura de nuestro país por su capacidad de organización, de convocarnos a todos para que hagamos cosas en torno a la cultura, a la literatura, a la historia y a la novela histórica. Y especialmente gracias, claro, a todos ustedes asistentes a estas jornadas, porque sin ustedes no serían posibles. A continuación van a intervenir Juan Carnero y Martín Alonso, el voluntario más joven de la biblioteca, para darles unas palabras de bienvenida y antes de dar la palabra a la consejera de Cunha. Queridos Juan y Martín, cuando queráis. Boas tardes. Benvidos e benvidas un ano máis a estas jornadas de novela histórica. Son Martín Alonso e xunto con meu primo Juan Carnero vimos a representación de todos aqueles que formábamos parte do proxecto de voluntariado da Biblioteca de Berín, pero sobre todo en nome de Esther Vaz, que por motivos laborales non puido acompañarnos. Fará o mañá. Estas xa son as estas jornadas e teñen por título Historia e Misterio. Para iso, trouxemos os millores expertos na materia. José Luis Corral, Luz Gabás, Nacho Ares, ainda que hoxe o foco está posto en José Calvo Poyato e Javier Sierra. José Calvo Poyato, doutor en Historia Moderna, trasladarános a toano 1873 coa súa derradeira novela ao ano da República. Mentras tanto, Javier Sierra, periodista, levarános a éxito para contarnos todos os segredos relacionados coa noite que Napoleón pasó a una gran pirámide de Guiza. Hai máis de dous séculos. Entre as conferencias, David Rodríguez Rivada traenos música en vivo, deleitarános cun par de pezas executadas co seu violonchelo. O finalizarás intervencións, ambos escritores estarán a xinar libros no holdo auditorio. Finalmente, queremos agradecer a vosa existencia, así como a de todos os ponentes e a de todos aqueles os que facen des que todo isto seja posible. Cedemos a palabra a Emilia Somoza, conselleira de Cultura do Concello de Berín. Bueno, moi boas tardes e benvidos. Moitas gracias pola vosa presencia e atención. Estou moi contenta de poder compartir de novo estas xornadas con todos e con todas vos, amantes da cultura, da literatura, pero sobre todo da nosa biblioteca. Benvidos a sextas xornadas da novela histórica baixo título de Historia e Misterios. Estas novelas son historia, pero non son misterio. Que a andadura das xornadas da novela histórica que vaya pola súa sexta edición, eso é historia, porque aí vai quedando a súa pegada durante estes seis anos. Pero non é misterio, porque isto é traballo, organización, tesón e orgullo. Orgullo para Berín, para o grupo de goberno, pero sobre todo para a área de cultura, que como responsable non me podo sentir máis orgullosa. Detrás de todo isto hai un equipo maravilloso que fai que todo sea posible, como a Brigada de Obras, que sempre están dispostos a botar unha man e hasta o corpo se fai falta. A Pepe, que coida como naide, de cuanto o público aparece por aquí, e os invitados. Todos os que pasan polo auditorio. Mila, que mantén impoluto. Fran, que é tan xeneroso que con cada acto que sonoriza e ilumina, dice que fai un máster. A todos os colaboradores, ponentes, novelistas e invitados, e, por suposto, os organizadores e creadores deste gran éxito, que son Vicente e Aurora, xunto co seu equipo de voluntarios e de voluntarias. E tamén a todo este elenco de primeirísimas personas que non oido da cultura, venen e aquí a Berín hasta a nosa porta. Esto é un luchazo. E, por suposto, a todos vos, o público, que cada ano nos espera, que vemos como se vai multiplicando. E por todo isto que acabo de dicir, non podo máis que dar gracias. Gracias por facer, gracias por estar, gracias pola oportunidade de aprender, de conhecer, de participar. Gracias por facer que Berín seixa un referente cultural. E agora xa non me estendo nada máis. Disfrutemos das xornadas e da actuación de David. Muchísimas gracias. Aplausos 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 A 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 Un agradecimiento a todos y a todas ustedes. Bueno, realmente ustedes nos tenían que agradecer a nosotros que vengamos aquí a hablar de novela histórica porque les hacemos pasar unas tardes estupendas. Bueno, bromas aparte, le voy a ceder la palabra a una de las voluntarias, bueno, ya no es voluntaria, ya está en plantilla de la biblioteca, a Lorena Carnero, que nos va a presentar a José Carlos Poyal. Gracias, José Luis. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí poder volver a veros en esta sexta edición de las Jornadas de Novela Histórica que organiza la Biblioteca de Berín. En concreto, pues me siento muy afortunada y además una suertuda de poder compartir mesa con dos grandes escritores de novela histórica. Yo en concreto os voy a presentar a don Pepe para los amigos de la biblioteca y explico por qué. Tanto don Pepe como José Luis llevan con nosotros en este recorrido desde los inicios de las Jornadas de Novela Histórica, cuando ni siquiera se celebraban aquí, en este auditorio, se celebraban en un local bastante más pequeño, como podréis recordar, lo cual quiere decir que si hoy estamos aquí, pues es gracias a ellos y gracias a todos los que venís, a Vicente, a Aurora y a todos los que nos apoyan. ¿Qué puedo deciros de nuestro amigo don Pepe? Don Pepe es egabrense de corazón. Él nos viene a hablar un poquito sobre su nuevo libro, el libro del Año de la República. En concreto, pues yo quiero comentarle que he hecho los deberes y me traigo el periódico de la Iberia, concretamente del año 1873. Me imagino que sabes por dónde voy, ¿verdad? Y, pues bueno, os voy a dejar que él os cuente un poquito por qué yo he mencionado ahora mismo este periódico y que os cuente su historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor alcalde, señora delegada de Cultura, concejal de Cultura, Emilia, compañeros, colegas, Lorena, muchísimas gracias por tus palabras. Saludar a Manuel Maldianes, un maestro, perdón, nosotros, y a algunos de los asistentes que están aquí, de manera muy especial a Roberto Berino. Y agradecerle a José Luis las palabras que me dedica siempre porque es mi amigo. Y también saludar a mis compañeros, a Javier, a Luz, a Nacho. Voy a hablarles de un tiempo, un tiempo de nuestra historia. Los misterios se los dejo a Javier. Es decir, yo voy a hablarles básicamente de historia. De un tiempo que, por diversas circunstancias, no ha querido ser conocido. Los monárquicos, porque se trata de un tiempo de república. Y los republicanos, porque fue tal fiasco que tampoco quieren hablar de él. Entonces, por razones contrapuestas, ni monárquicos ni republicanos, le han dedicado, yo creo que, el tiempo y la atención que se merece ese año 1873. ¿Qué pasó en 1873? Pues miren, en el mes de febrero, el día 9 de febrero, en Madrid corría un rumor. El rey, el rey era Amadeo, Amadeo de Saboya, Amadeo I, ha abdicado. Había gente que no le hacía mucho caso al rumor. Y no le hacía caso porque Amadeo había planteado la posibilidad de abdicar en varias ocasiones, con anterioridad, y nunca se habían materializado. Por lo tanto, en Madrid había quien pensaba que esta era una más de esas situaciones en las que el rey, por alguna circunstancia, quería dejar el trono. He de decirles que el reinado de Amadeo, que fue muy corto, efímero, dos años, desde los inicios de 1871 hasta este mes de febrero de 1873, dos años, supuso un auténtico calvario. Amadeo había sido votado por las Cortes como rey de España, pero patrocinado por el general Prín. Prín había sido el auténtico hombre fuerte que había traído a Amadeo de Saboya a España. Pero Prín había muerto, asesinado, de un atentado que sufre en la calle del Turco y muere tres días después. Es decir, Amadeo se ha quedado sin el hombre fuerte, sin su principal valedor para apoyarle en las tareas de gobierno. Que tengo que señalar que la constitución que entonces estaba en vigor, la de 1869, señalaba que la monarquía era ya fundamentalmente una monarquía representativa, muy alejada del carácter absoluto que la monarquía había tenido en épocas anteriores y que, en realidad, la capacidad de gobierno, el poder ejecutivo, estaba en manos del gobierno y en manos de su presidente. El rey tenía ya un carácter más representativo que ejecutivo. Pues bien, a pesar de que tenía solo ese carácter representativo, a Amadeo se le hizo muy cuesta arriba la actitud del gobierno, la actitud de la oposición, la actitud de los propios republicanos, que no eran muchos, pero que tenían, en fin, hombres con muchos fundamentos en el Congreso de los Diputados. Y, sobre todo, Amadeo para los españoles fue siempre un extranjero. No le quisieron. Los republicanos porque no querían la monarquía y los monárquicos porque de quienes eran partidarios eran de la dinastía tradicional, de los Borbones. Probablemente, digo probablemente porque esto es muy difícil de comprobar, solamente sintió el calor del pueblo una vez. Con Amadeo hay un atentado en la calle Mayor de Madrid en agosto de 1872. Salió ileso, él y su esposa, su mujer, María Victoria del Pozo, y al día siguiente fue al sitio a ver si había algún herido, había algún problema para tratar de atenderlo. Cuando la gente le vio por allí, le aplaudió. Yo creo que fue quizá la única vez que sintió de cerca el calor de su pueblo. Lo consideraron siempre un extranjero, lo mismo que a su mujer, una extranjera. Amadeo ha presentado la renuncia al trono porque ha habido un conflicto en el único ámbito donde le quedan competencias. Ya les he dicho que es una monarquía de carácter representativo, pero conservaba quizá lo mismo que la monarquía que actualmente hay en España, que el jefe del Estado, el rey, tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas. No es poca cosa, no es poca cosa tener el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues hay un conflicto por el nombramiento de un capitán general, el capitán general de las Vascongadas, a quienes los artilleros no querían, de ninguna de las maneras. Había protagonizado una determinada actuación en la noche de San Gil, donde hubo numerosos tumultos y, en fin, el problema del cuartel de San Gil unos años antes, de tal manera que Ruiz Zorrilla, que era el presidente del Gobierno, tomó una serie de decisiones que eran competencias de Amadeo y Amadeo se vio desairado. Esa es la razón última por la que Amadeo, digamos la bota que coma el vaso por la cual presenta su renuncia al trono, abdica. Pero, para que la abdicación del rey fuese válida, tenían que aprobarla a las Cortes. Acabo de decirle que él fue elegido por las Cortes como rey en una votación que se había celebrado el 15 de noviembre de 1870. Ahora tienen que ser las Cortes las que tomen razón de su renuncia al trono. El escrito llega a las Cortes, las Cortes aceptan la renuncia del rey y, por lo tanto, la abdicación se ha completado. Y, en ese momento, lo que ocurre en el país, lo que ocurre en España, es que hay un vacío de poder. No hay rey, que es España. Encontrar rey no había sido fácil. Prín había tenido muchísimos problemas para encontrar un rey. Lo había intentado con Fernando de Sajón y Acoburgo, lo había intentado con Leopoldo de Hohen Solen. No fue posible en ninguno de los dos casos. Solamente con Amadeo, que era el hijo de Víctor Manuel, Víctor Manuel de Italia. La decisión que las Cortes toman en aquel momento es proclamar la República para evitar el vacío de poder que la renuncia al trono del rey ha provocado. Es decir, la República se proclama como una salida de emergencia a la situación creada por la renuncia del monarca al trono. No porque hubiese un sustento social importante que apoyase una fórmula de gobierno republicano, sino para evitar un vacío de poder, como acabo de decirle. Es decir, la situación es muy diferente en un caso o en otro. De hecho, en el Congreso de los Diputados, donde hay 350 diputados, 60 son republicanos. Son una minoría, si ustedes quieren, importante, pero no dejan de ser una minoría. Es decir, no hay un apoyo social importante a esa forma de gobierno y, por lo tanto, la primera república se proclama en unas circunstancias un tanto especiales, como ocurriría también con la segunda, ¿no? En unas circunstancias un tanto especiales. Esa república, de facto, tendrá una vida efímera. Hay quien puede decir, bueno, esa república que se proclama el 11 de febrero, el 10 era domingo, el 11 lunes, en este momento dura hasta que el 29 de diciembre del año siguiente, de 1874, es decir, de febrero del 73 a diciembre del 74, cuando el general Martínez Campos, en un pronunciamiento militar, en un golpe militar, proclama a Alfonso XII como rey. Entonces, hay quien considera que la república ha muerto y, por lo tanto, tiene esa duración. Sin embargo, como les he dicho, de facto la vida es más corta. La república termina en la madrugada del 2 al 3 de enero de 1874, es decir, 11 meses mal contados. Ese es el tiempo de la primera república. ¿Por qué digo yo que termina del 2 al 13 de enero de 1874? Porque en esa madrugada dos compañías de soldados, una de infantería y otra de la Guardia Civil, entran en el Congreso, disuelven las cortes, el general Serrano se hace cargo del gobierno y gobierna a golpe de decreto. Sin control ninguno, las cortes no existen, han sido disueltas. Alguien piensa que la república legalmente no ha sido abolida, pero de hecho, de facto, la república no existe. Existe un general Serrano que gobierna en una teórica república, pero, como acabo de decirle, a base de decretos, sin control ninguno y, por lo tanto, actuando con poderes prácticamente dictatoriales. Será en ese periodo, febrero de 1873 al 2, 3 de enero, madrugada del 2 al 3 de enero de 1874, donde yo he centrado el tiempo que he querido dedicarle a esa novela, el año de la primera república. Y ocurrieron muchas cosas. Fíjense, muchos de ustedes recordarán cuando en el instituto hablaban de la primera república y les decían que hubo cuatro presidentes. ¿Recuerdan los nombres? Figueras, Pimargal, Salmerón y Castelar. En 11 meses. No hay gobierno que gobierne con cuatro presidentes y con cuatro cambios de gobierno en 11 meses. Por cierto, personalidades muy distintas, las de Figueras, las de Salmerón, Pimargal, basta ver por qué dimiten o cómo dimiten. Figueras, que fue el primero de los cuatro presidentes que tuvo la primera república, sale del congreso, perdón, del consejo de ministros, se va a la estación de Atocha, coge un tren, se marcha a París y cuando está en París dice que se ha ido, que busquen otro. Se despidió a la francesa. Prácticamente sin decir adiós. Sin embargo, Salmerón, por ejemplo, que va a renunciar a la presidencia del gobierno en el mes de septiembre, lo hace en circunstancias muy diferentes y en un ambiente muy diferente. Fíjense, Salmerón había sido ministro de justicia con Figueras, es decir, en febrero era el ministro de justicia. Y Salmerón, siendo ministro de justicia, ha abolido la pena de muerte. En septiembre, siendo presidente del gobierno, tiene que firmar media docena de penas de muerte. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero no estaba abolida? En el Código Civil, pero no en el militar. España estaba en guerra. En realidad, en septiembre, fíjense también el problema enorme para cualquier gobierno, sostiene tres guerras a la vez. Una en Cuba, donde se está desarrollando la llamada Guerra Larga, que ha comenzado en el 68, en 1868, y no terminará hasta la paz de Sanjón en el 78. Otra es la Segunda Guerra Carlista. Los carlistas, por tercera vez, han echado al monte. Y otra guerra, que ha comenzado ese verano, es la llamada Guerra Cantonal. Ahora después me referiré a ella. Al haber guerra, ha habido unos soldados que se habían pasado al enemigo, en este caso al bando de los carlistas. El ejército gubernamental los ha apresado, les ha hecho un proceso sumarísimo y los ha condenado a muerte, condenados de alta traición, de haberse pasado al enemigo. Y esas penas de muerte tienen que ser firmadas por el presidente del gobierno. A Salmerón se le plantea una tesitura complicada. Él ha sido ministro de Justicia y ha abolido la pena de muerte. Ahora le toca firmar esas penas de muerte. Salmerón tenía otros problemas, es cierto. Pero la gota que colma el vaso y las dificultades que está teniendo para gobernar es tener que tomar esa decisión, firmar esas penas de muerte. Y decide dimitir antes que firmar las penas de muerte. Igual que ahora, ¿verdad? Dimite. Uno podrá estar de acuerdo o no con Salmerón, pero ante una persona que actúa así tiene que inclinarse ante la ética de ese personaje, que por ser consecuente con sus propias ideas se abandona la presidencia del gobierno. Por eso les decía hace un momento que eran personajes muy diferentes, muy distintos unos de otros. Y le he puesto esos dos ejemplos. En mayo de aquel año, de 1873, hubo elecciones. La mayoría de la Cámara era monárquica, era la que había estado apoyando a Amadeo de Saboya, y los partidos de la monarquía se retraen. retraerse en política en el siglo XIX significaba no participar en las elecciones. Se consideraba que no se daban las circunstancias adecuadas, que esas elecciones no reunían todos los requisitos que debían reunir para considerarlas válidas, y los partidos cuando se veían en esa situación decidían retraerse, es decir, no participar en el proceso electoral. Con lo cual, el resultado de las elecciones ya estaba marcado. Los monárquicos se retrajeron en las elecciones de mayo. Por lo tanto, prácticamente, el Congreso que sale de esas elecciones es republicano. Y cualquiera de ustedes pensaría, bueno, siendo todos republicanos, el gobierno no debe tener problema ninguno para gobernar con una cámara que es prácticamente en su totalidad de diputados de la misma ideología que tiene el ejecutivo que tiene el gobierno. Sin embargo, tengo que señalarles, y yo creo que aquí estuvo otro de los problemas que convierte la primera república en un fiasco, es que no todos los republicanos tenían el mismo concepto de república. Había quien defendía un modelo de república unitaria, es decir, centralizada, fuertemente centralista. El poder lo tiene el gobierno, el gobierno está en Madrid y no hay competencias que deriven de ese gobierno. Es el caso de Salmerón, por ejemplo, que cree una república unitaria. Según el modelo francés, por ejemplo, ya saben ustedes que los franceses han sido siempre muy jacobinos, es decir, el poder centrado en París. Pero hay otros republicanos, caso de Pi y Margal, que piensan que la república debe tener un carácter federal, es decir, que no haya un poder concentrado en el gobierno de España, sino que ese poder está descentralizado, formado por una serie de federaciones, de territorios que configuran en su conjunto España y que cada uno tiene sus propias atribuciones y sus propias competencias. Pero es que incluso entre los federales, entre los federalistas, hay diferencia de opinión. Pi y Margal piensa que esa república federal tiene que construirse de arriba a abajo y ¿qué entiende Pi y Margal por eso? Entiende que hay que hacer una constitución republicana que sirva de piedra angular para configurar todo el aparato legislativo del Estado y toda la estructura del Estado. Pero hay otros federalistas que piensan que en lugar de arriba a abajo, la república debe construirse de abajo a arriba, es decir, que en cada lugar se vaya proclamando la república y luego esas repúblicas van federándose, sumándose unas a otras hasta constituir una unidad que sería la república española, la república en España. Ese movimiento es el que va a dar lugar al cantonalismo. Se proclamaron repúblicas en muchísimos sitios, fundamentalmente en el Levante y en Andalucía y se dieron casos llamativos. Se proclama, por ejemplo, una república en Utrera, que es un pueblo de la provincia de Sevilla. Bueno, pues, la república de Utrera le declara la guerra a la república de Sevilla. O, por ejemplo, hay un conflicto que no desencadenó en conflicto bélico entre la república de Jaén y la república de Granada por una cuestión de límites. La república cartagenera de Cartagena estuvo a punto de declararle la guerra a Prusia. Entiendan, por lo tanto, que la idea de estos republicanos federales que buscaban construir una república de abajo arriba daba lugar a situaciones que el gobierno no podía consentir. Ese era uno de los grandes problemas que tenía Salmerón, enfrentarse a esos republicanos que han generado cantones y algunos con un poder muy fuerte. Por ejemplo, el de Cartagena. El cantón de Cartagena, saben ustedes que Cartagena es una de las tres ciudades departamentales para la Armada que hay en España. Hay un departamento con capitalidad en Cartagena, otro con capitalidad en Cádiz, en La Carraca, y otro en Ferrol, aquí en Ferrol. En Cartagena están algunas de las unidades más importantes que tiene la Armada Española en aquel momento, algunas fragatas acorazadas y los cantonalistas se apoderan de ellas, se apoderan de la ciudad y se apoderan del enorme poder marítimo que les da disponer de los barcos que la Armada tiene allí en Cartagena. Eso les permitió, en fin, una posibilidad de actuar en el campo militar muy grande. Cartagena fue asediada por las tropas gubernamentales pero Cartagena era continuamente reabastecida por mar con esos barcos. Piensen ustedes que el mayor problema que tiene una ciudad sitiada es que cada vez que un soldado que defiende esa ciudad sitiada hace un disparo tienen una bala menos y cada vez que se han comido un pan tienen un pan menos y cada vez que cae un soldado tienen un soldado menos pero si la ciudad puede ser continuamente reabastecida por mar entra el pan entran las municiones entran soldados de repuesto para sustituir las bajas que se han producido en la defensa de la ciudad y eso ocurre con Cartagena que ofreció una resistencia importante a las tropas gubernamentales. Fíjense por lo tanto el panorama con que nos encontramos. hay episodios de la historia que tienen una novela y hay otros que no la tienen yo entendía que en el año 1873 por lo que les decía al principio y porque ocurrieron muchas cosas muchas más de las que yo les he contado había una novela y a ello me dediqué a escribir una novela sobre el año 1873 una novela de la primera república y miren hay quien piensa que cuando un escritor comienza a escribir a redactar yo lo he dicho muchas veces escribir no es solo redactar redactar es la fase final del proceso de la escritura un autor está escribiendo cuando viaja a un sitio para ver un determinado lugar ver qué características tiene para luego tratar de llevarlas al papel está escribiendo cuando está recibiendo sensaciones de esos sitios yo estuve por ejemplo en Madrid en la carrera de San Jerónimo viendo el lugar y pensando aquí había dos compañías de soldados que son las que van a entrar en el Congreso de los Diputados fíjense pendientes del resultado de una votación anda que no hemos hecho cosas en la historia si imaginan un debate en el Congreso de los Diputados que están esperando fuera varios cientos de soldados a que les digan cuál es el resultado de la votación porque si el resultado de la votación es uno no entran en el Congreso se retiran a sus cuarteles y si el resultado de la votación es otro entran en el Congreso y disuelven las cortes la situación no me negarán que no es de novela yo me imaginaba a los oficiales de esas compañías preguntándole a los conserjes de vez en cuando oiga se ha votado se sabe ya el resultado de la votación para ver si tenemos que entrar o tenemos que irnos para los cuarteles el 12 de enero con el frío que se suponía que tenía que hacer me imaginaba encendieron candelas los soldados en algún sitio para calentarse eso es lo que busca también un escritor cuando se va a ver un sitio donde han ocurrido acontecimientos y en ese momento el escritor está escribiendo aunque no esté llevando una sola letra al papel y cuando va a llevar la primera letra al papel es decir empieza a redactar ha tenido que tomar una serie de decisiones previas por ejemplo ¿quién va a contar la historia? ¿la va a contar alguien en primera persona? ¿alguien que vamos a tener metido en esa historia? ¿o la va a contar un narrador en tercera persona eso que se llama en literatura un narrador omnisciente que lo sabe todo lo ve todo está en todas partes en el presente en el pasado hasta tiene capacidad para adivinar el futuro cualquiera de ustedes podría pensar que un narrador omnisciente es una bicoca para un escritor lo sabe todo lo puede poner en un sitio en otro casi estar en dos sitios a la vez ¿por qué escogemos a veces un narrador en primera persona? porque el narrador en tercera persona no siente no sufre no padece no goza no tiene sentimientos es como si estuviera fuera de escena viendo lo que está ocurriendo como un espectador viendo una obra de teatro pero un narrador en primera persona está metido dentro de la historia y puede sentirse decepcionado enamorado puede dolerle los pies la cabeza sentir miedo estar contento y eso transmite mucha sensación a un lector cosa que el narrador omnisciente no puede hacer fíjense por lo tanto que un escritor ha tenido que tomar previamente la decisión de si va a ser un narrador en primera persona o en tercera persona quien va a contar la historia yo decidí que fuera un narrador en primera persona y lo decidí porque yo había escrito una novela alguna persona me decía antes que la había leído que se llama Sangre en la calle del Turco en la que contaba los entresijos del asesinato del general Prín Prín ha sido el único de los cinco presidentes de gobierno asesinados en España del que no hay una sentencia judicial sobre quién fue su asesino eso había ocurrido a finales de 1870 como les he dicho si esta historia era de 1873 y yo había escogido un narrador en primera persona para contar la historia de 1870 la de Sangre en la calle del Turco decidí que ese mismo narrador iba a contar la historia de 1873 y es un personaje que yo me invento de crea en fin se dice de forma más elegante de creatividad literaria personaje de ficción que yo me he inventado se llama Fernando de Sora es un plumilla en 1870 lo que ahora llamaríamos un becario y en 1873 es el director de la Iberia la Iberia es uno de los grandes periódicos que hay en la España de 1873 un narrador en primera persona solo puede contar lo que ve o lo que le cuenta no es como el narrador omnisciente el narrador en tercera persona que lo sabe todo lo ve todo no necesita que le cuenten nada porque ya lo sabe de antemano y por lo tanto yo tenía que elegir tres sitios cuatro sitios una serie de lugares que me permitieran que Besora que Fernando Besora que el narrador pudiese informarse de lo que estaba pasando y decidí escoger tres lugares uno la redacción del periódico del que él era director allí llegaban los periodistas con noticias de lo que había ocurrido uno que estaba en el ministerio de la guerra otro que estaba en el ministerio de la gobernación otro llegaba una noticia de provincia otro que estaba en el congreso de los diputados otro que traía noticias de un suceso que había ocurrido en una calle fuente de información para Besora segundo sitio donde Besora va a informarse el congreso de los diputados yo puedo situar a Besora en la tribuna de prensa del congreso donde no solo oye los discursos sino que puede comentarlos y puede oír los comentarios de otros periodistas que también están en la tribuna de prensa están de acuerdo con el orador no están de acuerdo hacen comentarios a su discurso es decir el novelista el autor puede ir construyendo realidades sobre los discursos que se han pronunciado que yo procuré que fueran reales en el sentido del contenido de los mismos todo escritor y desde luego de novela histórica por supuesto tiene un proceso de documentación muy largo yo me leí el diario de sesiones desde el 9 de febrero de 1873 hasta el 13 de enero de 1874 hay discursos espléndidos magníficos había oradores magníficos en la tribuna no se asusten yo no he recogido todo lo que decían allí los Salmerón los Castelar los Pimargal los Moraita pero si está la esencia de lo que decían y puedo asegurarles porque me llamó mucho la atención que hablaban de las mismas cosas que hablamos ahora los mismos problemas que en este momento puede tener que afrentar nuestro país eran de los que estaban hablando los diputados en las cortes de 1873 no todos pero si algunos pero yo necesitaba un sitio más un tercer punto donde se recogiese no sólo el aspecto político que era el que podía aflorar muy bien en el Congreso de los Diputados ¿qué pasaba? el ambiente la calle que debe reflejar toda buena novela histórica en mi opinión al menos en el Madrid de la época y en otras ciudades había tertulias es el Madrid de las tertulias en los cafés de Madrid raro era el café que no tenía una tertulia yo cogí uno de esos cafés el suizo en la confluencia de una calle de la calle Alcalá con una que se llamaba calle ancha de peligros en aquella época allí había un café que se llamaba suizo ha habido muchos cafés suizos en España y allí situó a una serie de personajes en la tertulia que no coincidieron en ninguna tertulia de Madrid pero que a mí me interesaba que estuviesen allí escritores artistas políticos allí está por ejemplo don Benito Pérez que escribió nada más y nada menos publicó perdón cuatro novelas en un año en el año 1873 yo decidí que estuviera allí también don Juan Valera también don Juan Valera G. Gabrense así es como nos llamamos los de cabra cuidado y estaba escribiendo Pepita Jiménez la publicó en marzo de 1874 y a mí me atraía mucho poner a Galdós y a Valera hablando de literatura hablando de sus episodios nacionales que están teniendo un éxito arrollador entre otras razones porque Galdós ha puesto a la gente sencilla diaria en sus novelas hasta entonces los historiadores se habían preocupado de príncipes reyes papas obispos generales Galdós está metiendo a la portera al farolero al que vende lotería en la esquina al que va pidiendo por la calle al barrendero que trata de dejar lo más limpias que es posible en las calles a las personas de la vida cotidiana aparecen en los episodios nacionales de Galdós y creo que es una parte de su éxito porque la gente se ve reflejada en los episodios nacionales se ven reflejadas en la literatura que hasta entonces se había dedicado prácticamente a eso que se ha llamado los grandes personajes ¿no? el éxito es enorme y Valera lo felicita y yo aprovecho para meterme con las editoriales y hablan de otras cosas Galdós le sugiere a Valera títulos para esa novela que está escribiendo en que Valera le dice mire la trama de la novela es un seminarista que se enamora de una viuda y le dice Galdós ¿y deja los hábitos? le dice Valera sí la respuesta a Galó dice usted lo van a excomulgar por hereje seguro un seminarista que deja los hábitos a mí me interesaban esas conversaciones que podían reflejar el ambiente de la época por ejemplo el anticlericalismo que podía haber en aquel momento en un sector muy importante en la sociedad que se enfrentaba al clericalismo de otro sector importante de la sociedad y eso no lo iba a sacar en el Congreso de los Diputados eso me podía salir de una tertulia y podían hablar de las dificultades que la gente tenía para vivir pues que se me ocurre que llegan allí diciendo que hay que ver cómo está el precio del aceite y el de las velas que era la energía de la época ¿se acuerdan ustedes cómo estaba el precio de la energía el año pasado? que era cuando yo estaba escribiendo el año de la República porque me hizo pensar y digo bueno pues vamos a poner el precio del aceite y el de las velas que era como se alumbraba la gente y que era la energía que tenían para poder ver cuando anochecía fíjense que ya tengo tres sitios una tertulia a la que Besora acude el Congreso de los Diputados en que Besora está en la tribuna de prensa y su propio periódico donde le llegan noticias yo ahí ya podía recrear todo lo que quería recrear en 1873 de lo que está pasando en 1873 pero había una cosa que se me escapaba les he hablado del Cantón de Cartagena donde yo creo que hay un elemento muy importante de lo que ocurre en la primera república y yo tenía que llevar Besora tiene que saber qué está pasando en Cartagena ¿cómo? pues decidí que la mujer de Besora que ya había aparecido en la primera novela en sangre en la calle del turco entonces lo que buscaba era enamorarla para casarse con ella ahora ya son un matrimonio bueno pues la mujer de Besora tiene un problema médico y saben ustedes que en el siglo XIX ¿qué le voy a contar yo a ustedes aquí en Berín? había muchas prescripciones médicas que recomendaban tomar las aguas en eso que ahora llaman un spa y que en el siglo XIX se llamaba y en el XX un balneario balnearios hay por toda España aquí muy importante en Berín en Mondariz pero también hay balnearios en Murcia a mí me interesaba más un balneario en Murcia al lado de Cartagena que Besora pudiera ir en pocas horas desde donde estaba tomando las aguas su mujer por prescripción facultativa a ver qué está ocurriendo en Cartagena y ese es el recurso literario que utilizo allí va a conocer a un personaje muy curioso Don Gumersindo creatividad literaria también del que no les cuento nada voy acabando yo siempre he sostenido y sigo sosteniendo que escribir novela histórica es muy difícil frente a la opinión de algunos que piensan que es muy fácil y dicen que es muy fácil porque los hechos están ahí usted Amadeo abdica esto acaba de la madrugada del 2 al 3 de enero entrando tropas a las órdenes del general Pavia que por cierto no entró en el Congreso a caballo ni a caballo ni a pie no entró ahí están los hechos cuatro presidentes dimiten de determinadas formas pero en una novela histórica los hechos no se alteran no estoy diciendo que no se puede escribir una novela alterando los hechos históricos quien quiera puede hacerlo y de hecho se ha hecho pero entonces ya no es una novela histórica ya es otro tipo de novela la novela histórica los hechos no se alteran si yo escribo una novela sobre la primera vuelta al mundo y la escribí ruta infinita yo puedo poner la tormenta más terrible que ustedes puedan imaginarse en el mar pero quien sabe un poquito de historia sabe que la victoria termina llegando a Sanlúcar de Barrameda y que el barco no se hunde eso es un problema para el escritor el lector sabe el final ustedes se imaginan una novela de Agatha Christie de esas que están reescribiendo ahora donde antes de empezar a leer ya sabemos quién es el asesino hemos matado la novela pues en una novela histórica como los hechos no se alteran se conoce el final por eso yo con frecuencia introduzco algún elemento de creatividad literaria en mis novelas y procuro que sea verosímil es decir es creatividad literaria ficción pero pudo haber ocurrido no resuena no chirría y cuál es el que he utilizado en el año de la república y así es como comienza la novela se han perdido unos libros de la biblioteca nacional vaya historia que te ha inventado perderse libros de la biblioteca nacional ¿no han oído ustedes que se han perdido libros de la biblioteca nacional de España? ¿que alguna vez ha aparecido en la noticia en los periódicos de que se han desaparecido libros de allí? es verosímil por esa fecha en toda Europa por lo menos en Europa Occidental hay una especie de fiebre que se llama bibliofilia amor a los libros y hay coleccionistas dispuestos a pagar verdaderas fortunas por hacerse con un ejemplar que es único porque tiene algo que lo hace diferente a los demás porque solo existe uno porque es un incunable del que existen tres, cuatro o cinco ejemplares porque es un manuscrito alguien puede sentirse tentado de robar algún libro de la biblioteca nacional sabiendo que puede haber un comprador interesado porque ese es un libro extraordinario también es verosímil y tres la biblioteca nacional en 1873 es un caos no estaba donde está ahora saben ustedes que la biblioteca nacional se encuentra entre el paseo de recoletos y la calle bueno el edificio es entre serrano la calle serrano y el paseo de recoletos y ese edificio que es una manzana completa es mitad biblioteca nacional y otra mitad museo arqueológico nacional entonces la biblioteca nacional estaba en una antigua casa palacio que era había sido de los marqueses de alcañices y habían llegado grandes cantidades de libros en las últimas décadas por ejemplo libros procedentes de los monasterios que la desamortización de mendizábal había desamortizado y muchas de esas bibliotecas fueron a parar a la biblioteca nacional se calcula que en 1870 la biblioteca nacional tenía 300.000 ejemplares que son muchísimos para 1870 y unos 200.000 folletos 300.000 ejemplares no 300.000 libros y 200.000 folletos no había habido forma de poder ordenarlos porque ni había sitio ni había personal suficiente para poder hacerlo en medio de ese caos no es posible que se distraigan uno dos tres cuatro libros pues es posible y ha ocurrido y hay quien está dispuesto en aquella época y hoy también a pagar verdaderas fortunas por un ejemplar que tiene algo de especial así empieza el año de la república se han perdido varios libros en la biblioteca nacional han aparecido en los periódicos y el director de la Iberia Fernando Besora le dice a un jovencito que quiere hacer carrera periodística indague usted sobre eso a ver quién ha robado los libros a ver qué libros son y a ver a dónde han ido a parar esos libros si usted resuelve el caso yo lo incluyo en la plantilla del periódico pero eso no se lo voy a contar para eso se tienen que leer el primer año de la república claro esa es la trama que yo he introducido junto al proceso histórico que nos lleva desde la abdicación de Amadeo a esa proclamación de la república o a esa madrugada del 2 al 3 de enero en que hay un auténtico debate que impresiona entre Salmerón y Castelar Castelar defendiendo una moción de confianza saben ustedes que hay una moción de censura esa la pone la oposición y que hay mociones de confianza cuando la pone el propio gobierno para ver si cuenta con la confianza de la cámara es lo que había hecho Castelar y Salmerón está debatiendo con él son dos discursos que impresionan con unos argumentos contundentes de peso hablando de problemas reales enfrentándose uno a otro dialécticamente con un respeto que asombra Salmerón había sido discípulo de Castelar Salmerón se refiere continuamente a Castelar debatiendo con él en la tribuna se refiere a él como mi maestro Castelar se refiere a Salmerón como su discípulo predilecto no se insultan no hay un mal gesto no se deduce un mal gesto de lo que hay en el diario de sesiones diálogos con una fuerza y con una contundencia que vuelvo a repetir impresiona pero con una elegancia que a veces uno echa de menos y en unas circunstancias verdaderamente llamativas en la calle dos compañías esperando el resultado de la votación después del debate para ver si entran o se van a sus cuarteles esa es la parte histórica de la novela así termina la parte histórica de la novela pero como termina el asunto de los libros lo que ya les he dicho muchísimas gracias el magisterio del profesor Calvo Poyato es como siempre fantástico y aprendemos muchísimo escuchando de ese magisterio tenemos algún minuto antes de la intervención de Javier Sierra por si ustedes tienen alguna pregunta creo que Pepe no tendrá ningún inconveniente en contestar sobre la novela sobre este momento sobre no pregunten sobre las sobre los libros las cosas que les han dicho porque habrá que leerse la novela ¿alguna pregunta? ¿alguna cuestión al respecto? ¿alguien tiene alguna duda? que hable ahora aunque calle para siempre ¿no? pues nada yo tengo una pregunta ah, perdón ¿y la bandera en Cartagena? ¿y la bandera de Cartagena? es que hay un hecho que es histórico eso no forma parte de la afición literaria cuando los cantonalistas de Cartagena tratan de controlar la ciudad para poder controlarla tienen que apoderarse de un castillo que domina Cartagena y el puerto castillo que se llama Galeras castillo de Galeras los cantonalistas que van a apoderarse del castillo le dicen a sus compañeros a sus correligionarios que para que sepan que se han apoderado de esa fortaleza que ya les va a permitir controlar Cartagena y zararán su bandera la bandera cantonal que era una bandera roja a Madrid llegó un telegrama que decía en el castillo de Galeras ondea la bandera turca en Madrid pensaron que los turcos que los turcos habían podido apoderar de Cartagena y lo que había ocurrido era que a los que subieron al castillo de Galeras se les había olvidado llevarse una bandera roja y lo que encontraron más a mano fue una bandera otomana una bandera turca saben ustedes que la bandera turca es una bandera roja que tiene una media luna blanca y una estrella blanca eso fue lo que ondeó en el castillo de Galeras y produjo alarma en Madrid por cierto que un cantonalista cartagenero se hizo unas heridas en el brazo y con su propia sangre empapó la media luna blanca y la estrella para que la bandera fuera roja eso pasó con la bandera la bandera cantonalista en Cartagena de esas cosas pueden encontrarse en la novela alguna más bueno pues muchísimas gracias Pepe muchas gracias Lorena dos minutos para el cambio de mesa ya le pide a Vicente como ayudante de realización que proceda al cambio dos minutos y continuamos con la segunda parte de la tarde con la intervención de Javier gracias 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 gracias